¿Qué fue de la vida de Julio Ciarini? El gran arquero que tuvo River en 2014, a sus 41 años, confirmó su retiro de manera oficial. Su último club fue Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En toda su carrera consiguió 5 títulos. En 2007 un ascenso a la B nacional con Guillermo Brown. En River ganó 4 títulos internacionales. Una Copa Sudamericana en 2014 también logró una Copa Libertadores. La Copa Sudamericana en 2015 y la Suruba Bank. En toda su carrera disputó 359 partidos.